Hola amigos, aquí les comparto como envuelvo unas rosas. Regularmente las envuelvo así redondas cuando me piden una docena o dos docenas. Pero en esta ocasión el cliente me especificó que por favor se las acomodara. Así como las traía en una foto que por ahí encontró en internet. Y les voy a mostrar como hago eso. Es un papel regular, más o menos 3 pies por 2 pies y medio aproximadamente. Y ya lo que hacemos es doblarle estas dos esquinas. Esta es la parte donde van a ir, donde ver la pata y donde ver las cabezas de las rosas. Ya previamente he limpiado y acomodado las rosas de forma escalonadita. Es muy simple, es muy simple. Simplemente un nivel, dos niveles, tres y cuatro. O pueden hacer ustedes uno, dos y tres. Entonces lo bueno de esto es que está muy sencillo y no les voy a quitar mucho tiempo. Lo bueno de arreglarlas así es que las rosas quedan, la pata de la rosa casi que puede quedar completamente cubierta. O pueden dejarle un pedacito allí sin cubrir. Y se mira muy bonito. Es una manera muy, muy simple de arreglarlas. Miren, muy simple de verdad. Ahí está. ¿Sí? Muy sencillo, no toman nada de tiempo una vez que ustedes ya tengan las rosas limpias. Miren, ahí está. Listo. Entonces, lo bonito de este arreglo queda en la, queda la pata de la, o los extremos de las rosas quedan completamente cubiertos. Si ustedes quieren, o pueden dejarla un poco semi, semi descubiertas allí. O semi cubiertas, como ustedes quieran. Y este, y muy simple. Y pues mira bien, la idea de esta forma de arreglar las flores, básicamente radica en su presentación. ¿Verdad? Se supone que cuando las entregue, la persona que las va a recibir, las va a poner en agua. Pero al recibirlas, se va a llevar una muy buena impresión. Porque se miran muy bonitas así, de esta forma, en nivel. Ya otra idea que les podría dar, por ejemplo, si ustedes conocen los chocolates Ferrero Rochelle. Les pueden poner un palito e insertarlas aquí, entre medio de las rosas. Y ya le agregarían más valor a sus rosas, a su arreglo. Y por ende, pues ustedes pueden recibir más ingresos por el mismo arreglo, sin muchísimo más trabajo. O sea, es algo muy sencillo. Los Ferrero Rochelle, ponen una bolita, le ponen un palillo de esos que son para comida. Y los insertan aquí, entre las rosas. Y ahí tendrían ya, pues un arreglito un poquito mejor. Y de más valor. Muchísimas gracias, y espero que esto les sirva. Feliz día, feliz tarde. Hasta luego.